Sillón presidencial. Son la 1 y 42 minutos de la tarde. ¿Y con quién estamos, querida Laura? Estamos con Diógenes Alba, como sabemos el señor Alba es presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra y ellos han sacado un comunicado a la opinión pública en la que señalan que debido a la situación que atraviesa el país, por unanimidad manifestamos nuestro enérgico rechazo a la propuesta dictatorial del candidato Pedro Castillo que viene ahuyentando la inversión, confundiendo al sector y estaría poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica y laboral. Bueno, esa es la parte más fuerte del comunicado que ustedes pueden leer completo. Está publicado en las redes sociales. Dice, somos provincianos y consideramos que tenemos el deber moral de defender la democracia y la libertad en todos sus ámbitos. A ver, le vamos a preguntar al señor Diógenes Alba el sentido de este comunicado y, digamos, por qué sienten que está tan amenazada la democracia con el señor Castillo. Señor Alba, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Por una razón. Él tiene varias versiones. Primero dijo que va a estetizar todos los conglomerados. Yo lo pregunto a él. Yo soy un provinciano que venía de la crianza de cubos y gallinas y todo lo que es lindo. Y venía a Lima como emprendedor. Hemos emprendido, hemos hecho todo lo que tenemos y ahora no van a ir a decirme, hoy, este va a ser mío. No, no, no. Nosotros no nos ha regalado ningún gobierno, ni el gobierno municipal, ni el gobierno central. ¿En qué parte de su discurso...? Entonces, nosotros lo hemos hecho y este es nuestro sudor que hemos hecho nosotros. Y hemos sido testigos, señor Diógenes, del empuje y la fuerza de Gamarra, que efectivamente son personas que han hecho su dinero y su carrera desde cero. Pero, ¿en qué parte del discurso del señor Castillo ha dicho que les va a... Sí, él ha hablado así, él ha hablado así varias veces. ¿En qué parte? Ahora recién. Me gustaría que me citara... Ya lo discurso otra vez. Lo que pasa, tú tienes que escucharlo cada vez que habla, pues. A ver, señor Diógenes, le voy a pedir que hagamos esta entrevista con un poquito de calma, porque usted está hablando en representación de todos los empresarios de Gamarra, y siempre es bueno... Yo le digo, nosotros rechazamos todas estas medidas detectoriales que amenazan a la economía del país. Yo le quería preguntar... Amenazan todo. Nosotros queremos seguir con nuestra economía flotante, queremos seguir con nuestra mano de obra flotante y no queremos ir a otros países a llorar, así como están los venezolanos. ¿Qué quiere decir economía flotante y mano de obra flotante? ¿Por qué? Porque toda la vida entra a dar trabajo. Y su economía de Gamarra siempre ha sido una economía sólida que la mantenía el país. Nosotros no debemos quitar ni el tiempo del gobierno militar ni tampoco el terrorismo. Acá nos están sembrados. De acuerdo, señor Alba, pero ustedes son... Y nosotros les hemos dado voz todas las veces que ustedes han reclamado que no haya competencia ilegal con el dumping, que no les traigan prendas chinas a precios pobrísimos, que no tenga que competir con empresas que vienen de fuera, que realmente no pasan ni la calidad y venden acá productos a precios realmente con los que no se puede competir. Y yo la verdad que lo que he escuchado en la propuesta del señor Castillo es que va a apoyar al empresario nacional en contra de la empresa extranjera. Me parece que nosotros venimos luchando año por año, año por año. Entiendo la preocupación, pero sería bueno que nos argumentara mejor, porque si un empresario de Gamarra escucha el discurso de Castillo, la verdad que Castillo no ha dicho que va a expropiar Gamarra en ninguna de sus frases. Más bien lo que ha dicho es que va a defender al empresario nacional de la empresa extranjera. ¿No es eso lo que ha pedido Gamarra durante años? Señor, usted ha soltado un comunicado muy serio y está haciendo acusaciones muy serias en nombre de todo Gamarra. A mí lo único que me interesa y respeto perfectamente el voto de los empresarios de Gamarra es que sustente por qué cree que le van a quitar a su fábrica. No estamos hablando por ninguna persona. El país merece respeto. El país merece crecer. El país no merece estar como puede estar. De acuerdo. ¿A qué se refiere con estar como puede estar? O sea, ¿está mal? Con esas medidas que ha tomado este señor, ¿qué me dice usted? ¿Cómo puede estar un país? No sé. No estamos bien. Esto todavía no. Lo cierto es que... Cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Ya, señor Diogenes Salva. Lo único que le pedía era que usted me sustentara en qué parte del discurso el señor Castillo estaba amenazado a Gamarra, pero están ustedes preocupados por el modelo económico. Eso es un argumento válido. Eso es un argumento válido. Decir que el señor Castillo les ha dicho que les van a quitar a Gamarra, eso no es un argumento sostenible. Este es el comunicado que han sacado los representantes de Gamarra. Pedimos un poco de calma para que puedan analizar con claridad las propuestas. Por supuesto que tienen todo el derecho del mundo de estar preocupados por el modelo económico que plantea el señor Castillo, pero vamos a sustentarlo, ¿no es cierto? Vamos a sustentarlo porque con ideas se combaten ideas. Muchísimas gracias al señor Diogenes Salva por haber estado con nosotros.